...el alma porque creo que el éxito de un grupo de aquí a corto o largo plazo se basa mucho en... ¿Ahí se nos escucha? ¿Sí? Ahí está chévere, ¿no es cierto? Se basa mucho en la amistad, en el compañerismo y ya no es cándalo, ¿no es cierto? Así es, así es. Yo quiero presentar a Jocelyn en casa, a lado izquierdo está Jocelyn, nuestra areña, nuestra fresita. Ella más conocida como la Fresita de las Aguas de Oro y al lado derecho está la poderosa, ¡vuelta, vuelta, poderosa! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Ella es Karina Pitilla, una chica muy talentosa, preciosa también, ahí están todos los padres. Peruana 100% como todas nosotras, chicas guapas, ¿ok? Sí, por supuesto. Seguimos con música, vamos a ver a la gente que más baile, que más cante, grite, que pila, que vamos a... ¡Suscríbete! Disfíbete! ... ¡Gracias! 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 Quisiera ser fiel para no ver más ser como una fiel de no sentir jamás lo que estoy sufriendo por verte a ti como decir que quisiera ser fiel para no sentir jamás lo que estoy sufriendo por verte a ti como decir como decir que quisiera ser fiel que quisiera ser fiel por verte a ti como decir como decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!